Hola, bienvenidos a Tarot y Aliquimia. El contenido de este video es referente a los signos del Zodíaco pertenecientes al alimento Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. La información de las características generales de los signos de Tierra son las siguientes. En conjunto son personas con carácter fuerte, sólido, estable y disciplinado, muy apegados a los bienes y los placeres terrenales. No suelen ser soñadores, toman sus decisiones llevadas por la lógica, son pragmáticos y prefieren actuar todo bien pensado. Son materialistas y dan valor a lo que tienen y esto implica a otras personas sintiendo que las personas les pertenecen. Esta es una característica de los signos en la parte negativa. Estos signos de Tierra son tercos, no cambian de opinión y no les gusta que nada ni nadie se meta en su camino. Suelen tener capacidades de liderazgo, perfeccionistas, prácticos, lógicos, obsesivos. Son puro corazón, son bondadosos, confiables, son los mejores compañeros en el trabajo y en el amor. En particular, el signo de Tauro se destaca por su gran perseverancia. Son trabajadores, románticos, apasionados. En el caso del signo de Virgo, las personas pertenecientes a este son perfeccionistas, limpias. Son personas analíticas, artísticas, trabajadores, nobles, amables, fieles, pacientes. Son además muy responsables, fiables, pero también son obsesionados, tensos, se frustran fácilmente y se molestan con facilidad. Los signos de Capricornio son disciplinados, prudentes, cautelosos, son reservados, son líderes, exigentes, consigo mismos y con los demás. Tienden a ser meticulosos y apáticos, un poco celosos. Pero, ¿y cómo son estos signos en el amor? Bueno, cuando se enamoran, no tienen ojos para otras personas. Presentan ímpetu por tener calma, estabilidad y tranquilidad en la vida amorosa. Sus relaciones siempre son serias, con valores y objetivos en común. ¿Y cuáles son los signos zodiacales compatibles con estos signos de Tierra? Los más compatibles son los signos de Fuego. Aries, Leo y Sagitario aportan pasión, diversión, chispa. También las personas de su mismo signo o elemento porque comparten intereses y metas en común. ¿Y cuáles son los menos compatibles? En este caso, los menos compatibles son Acuario, Géminis y Libra. Ya que estos signos son demasiado volátiles e independientes, por lo que no hacen un match. Hasta aquí la información. Agradezco que llegaste al final de este video. Por favor suscríbete. Danos un me gusta. Puedes dejar tu comentario y compartir, ya que esto nos ayuda a que crezca el canal. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!